hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y estás en mi canal de suculentas don suculento hoy quiero hablar de la faucaria tigrina y que me ayudes a dividirla esta es una faucaria tigrina que ya lleva mucho tiempo conmigo se ha reproducido bastante bien y me la vendieron a un súper precio muy económica amigos acompáñenme a dividir esta belleza de suculenta y a comentarte cómo la he estado cuidando es una planta que a mí se me ha dado bastante bien pero que he tenido mucho cuidado con los riegos tampoco no es linda entiendo por qué sea faucaria tigrina porque parece un tigre tiene como unas dentaduras muy interesantes que cambian de color si es que la pones más al sol acompáñame a su trasplante bueno amigos detalles de cómo la estado cuidando son pleno sol le gusta bien yo la tengo con maya sombra 50% para que no se me rostice pero bien esta planta no es como de sombra si la tienes en sombra tampoco me ha hecho lo cuando la llegué a tener en algo de sombra así que es bastante resistente y lo que se busca es que haga pues que haga colonias pero para mí es una planta que ya es tiempo de vivirla y sacar más ejemplares es de muy lento crecimiento crece lento no crece tampoco tan grande no me ha estado no se me ha desarrollado con un tamaño más grande pero bueno vamos a esperar si la podemos hacer gigante hoy le vamos a hacer un cambio a una maceta mayor la quiero trasplantar a esta maceta porque quiero dividirla que me quede espacio para cultivar varias esa es la intención de este vídeo de hoy vamos a utilizar un sustrato de bosque yo siempre uso sustrato de bosque ya sé que algunos les gusta que sea más mineralizado pero a mí me gusta un sustrato boscoso porque siento que así me ha dado buenos resultados a mí y crecen más aunque bueno me hubiera gustado incorporarle a serrín también ponerle algo de perlita pudiera ponerle algo hasta de arena porque este tipo de plantas les encantan los sustratos sueltos sin embargo este sustrato con el que he estado trabajando ha estado bastante bien a lo mejor pongo algo pudiera poner algo de fibra de coco para que fluya más o incluso un poco de perlita he escuchado por ahí que algunas personas han estado batallando con este tipo de ejemplares pero la verdad es que a mí no totalmente fácil cultivo nada de batallar eso sí cuido mucho los riegos estoy cuidando mucho que los riegos no sean cuando el sustrato está húmedo sino todo lo contrario mira nada más la belleza de raíz cuando yo les comento acerca de tener un sustrato min no muy mineral es por esto para que la raíz crezca mucho y viene lo difícil queridos amigos tenemos que dividir esta planta y sacar estos hijos que tiene por aquí solo que no creo poderlo sacar con la raíz y tampoco quiero que se acomode mucho lo que es él en la raíz que ella lleva o de lo malo de las divisiones cuando queremos hacer divisiones nos da miedo porque no queremos lastimar las raíces entonces bueno vamos a ver es que de aquí ya son varias son muchas ya las niñas que están por acá y da bastante da bastante mellito no queremos lastimar lo que voy a hacer es buscar un poco de dónde surge la raíz y dividir creo que este es el surgimiento y voy a cortar por acá muy suavemente listo ya logré dividir una creo que quedó bastante bien tiene un poco de raíz así que pues eso es genial voy a quitar esta hojita y listo sé que se va a recuperar muy bien esta faucaria tigrina tiene el detalle de que luego van saliendo las boquitas por aquí mira por ejemplo esta boquita común salió aquí alrededor y voy a que quitarlas con cuidado este no es necesario cicatrizar porque yo ya con él la hormona resalte tiene un sellador vamos con la otra que sería esta pequeñina que está por acá y esto quiero cortarla así esto también ya la acabamos de cortar voy a quitar estas dos partes y esperemos que aquí salga la raíz para esta faucaria tigrina y aquí voy a dejar que crezcan estas bocas aquí tiene una que tiene otra y acá otro ahorita te las enseño bien vamos a sellar con polvo enraizante los cortes para que no entre ningún hongo y después vamos a acomodar en su nueva maceta yo sé que me van a odiar porque el sustrato es demasiado boscoso pero me ha funcionado de maravilla y no he tenido ningún problema eso sí cuido mucho mis riegos muchísimo igual voy a buscar un día a traer este arena de río costal de perlita para hacer que fluya más pero por tiempos no me va a quedar de otra que sembrar en esta tierra eso sí ya mencioné cuido muchísimo los riegos y me doy cuenta que me ha ido muy bien con suculentas no he tenido ninguna baja no he tenido ningún problema hay a quien le funciona y hay a quien no también verdad pero pues si quieres poner la arenita vermiculito perlita se puede hacer te queda un sustrato muy drenante sin embargo a mí estas hojas que son como hojas de mezquite no he tenido ningún problema con el drenaje hasta hoy qué bonita quedó y como ya sabes a mí me gusta poner abono de borrego me gusta poner humus de lombriz para que crezcan más rápido vamos a sembrar las otras niñas poniéndoles hormona enraizante de este modo y haciéndoles un huequito aunque bueno éstas realmente van a quedar demasiado cerca de la mamá este después a ver si les ponemos su propia casa pero ahorita para ahorrar espacio las vamos a dejar que enraicen por aquí me gustaría ver si se pueden reproducir por hoja no lo dudo pero voy a experimentar es que está pobre la debía haber puesto más de este lado pero nos quedó muy muy en el centro pero bueno no importa vamos a dejar estas niñas por aquí que aquí se mantengan y que saquen raíz vamos a estar muy pendiente de que saquen raíz tengo mucho cuidado y como ya mencioné éstas no las tengo a pleno sol las tengo con malla sombra y me ha ido bien el crecimiento ha estado bastante genial lento muy lento es sí pero más rápido de lo normal por el tipo de sustrato a estas bebés les vamos a poner humus de lombriz alrededor para que se nutran el humus de lombriz créeme que no afecta si tú estás si estás generando raíces le va muy bien abono de borrego no voy a poner porque es muy fuerte y como estas son nuevos son nuevas focarias que no tienen raíz y ya pues no queremos que se queme el abono de borrego de suculenta se usa sólo cuando ya tienen raíz y cuando son suculentas resistentes con las que tú ya tienes mucha experiencia si tienes miedo de quemarlas aplica humus de lombriz y no las vas a quemar siempre uso estos dos abonos abono de borrego cuando ya sé que es una suculenta que soporta bien que no se quema que no es tan delicada y con suculentas que yo siento que me falta tiempo de conocerlas o de manera preventiva utilizo humus de lombriz para no no vaya a ser que se me vayan a morir vamos a darles un riego a estas focarias que quedaron bellísimas en esta maceta voy a poner un riego bastante bueno para que se pongan lindas vamos a ver cómo nos va con ellas yo espero que dentro de poco tengan esta maceta esté completamente llena también voy a tratar de dividir estas cabezas pero hay que dejar que tomen tiempo con la focaria tegrina hay que ir muy despacio a mí me suena muy familiar como con los lip tops con algunas suculentas que son como rocosas no no es como la típica echeverría no es una suculenta muy muy propensa a la pudrición porque todo es agua y aparte mira nada más en las boquitas como están llenas de agua esta la estoy regando cuando yo veo que la tierra está seca y me fijo que esté bien seca la tierra puede regar cada 15 días cada 20 días y si tú ves que está deshidratada también les puedes dar un riego evito mojar las bocas porque puedo generar pudrición a través de ahí por ejemplo no regar por arriba si llega a caer agua soplar para que quise que vaya el exceso de agua esta niña debía haber acomodado más para acá para que ésta creciera pero bueno no importa después en otro vídeo dentro de muchos muchos meses te mostraré los resultados y voy a intentar hacer una propagación por hoja a veces la información nos dice que la mejor forma no es propagar por hoja pero no perdemos nada con intentarlo y comprobarlo por nosotros mismos amigos espero que les haya gustado este vídeo te dejo aquí con estas aucarias de genital estos pedacitos que dije por aquí y que veas lo bellas que son yo realmente te las recomiendo mucho si las quieres tener en tu casa son plantas bellísimas parecen unas boquitas bien bonitas y es como si tuvieras una pequeña mascota les da mucho la imagen a las plantas carnívoras pero ahora en suculenta la verdad es que es una planta muy muy bonita de cultivar no he tenido ningún problema con ella ningún problema de ácaros de cochinillas nada muy fuerte muy resistente pero eso sí que no le haga falta sol y protegerla evidentemente con una mallita aunque bueno hay gente que no las protege pero dependerá del tipo de sol que tengan yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima